A continuación estuvimos visitando Silva Estudio Inmobiliario, una empresa que cuenta con profesionales en constante capacitación y una amplia oferta para hacer realidad los deseos de sus clientes, buscar la vivienda que más se adapte a sus necesidades y por supuesto estar presentes en cada parte del proceso, cuidando la parte legal, cuidando el estado del inmueble el cual se va a comercializar, teniendo en cuenta siempre el precio y por supuesto cuidando tanto a la parte compradora como a la parte vendedora. Silva Estudio Inmobiliario, firma de referencia en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Estamos ubicados en la localidad de Castelar, una de las más requeridas de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Estamos en Silva Estudio Inmobiliario, vamos a hablar con su martillera, corredora y tasadora pública, Sandra Betina Silva. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí, con una presencia ya de 10 años, casi 10 años, en el sector inmobiliario y bueno, con un crecimiento que si bien fue sostenido, fue de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, sí, sí. Un rubro que es muy cambiante en nuestro país. Y sí, nos tenemos que adaptar a todo, ¿no? Al tema país, a la gente, que la gente va cambiando y bueno, uno también tiene que ser contenedor de la gente. A veces no es tan fácil. No es tan fácil. Sandra, son fundadores de la revista Elite dedicada al sector inmobiliario, son pioneros en la zona oeste. Sí, sí, nacimos. Me parece que también a vos te dio como una apertura diferente para insertarte en el sector inmobiliario. Sí, me benefició mucho en el sentido que lo bueno es que a mí en toda la zona oeste me conocen, desde San Justo, Luzuriaga, Ramos Mejía, Aedo, Morón, Castelari, Tuzangó, Padua. Me conocen toda la zona oeste la gente y lindo porque cuando yo me inicié en el tema inmobiliario, bueno, yo estaba en la búsqueda de propiedades para la venta y bueno, entonces me ponía en contacto en donde tenía la búsqueda con los colegas que sea y fue hermoso porque bueno, eso se habla bien de uno, que se manejó bien en todos estos años de la revista, bueno, 20 años de trayectoria. Claro, en muchísimos años, muchos más, el doble de lo que tenés como profesional. Claro, y uno habla bien de uno porque bueno, la gente, yo levantaba el teléfono y bueno, todos, me compartían todo, sí, sí, cómo no. Y eso es impagable porque yo, acá en este rubro, la verdad que no todos se dan con todos ni comparten propiedades con todos. Es decir que la revista para vos fue como... Fue una ventaja, una garantía, sí, para mí me beneficié en ese sentido que yo, aparte, bueno, la excelente relación con toda la gente, muy buena relación siempre con todos, aparte, bueno, más bien por estar en temas de relaciones públicas, en eso me facilitó mucho de tener mucho contacto con la gente, ¿no? Hoy comercializás diferentes inmuebles en zonas como las que acabas de nombrar, ¿no es cierto? Y también estás en todo lo que es la parte comercial e industrial. Sí, sí, todo lo que pueda llegar a mi alcance de los clientes, lo comercializo, ¿no? Sandra, ¿cómo es la relación con tus clientes? ¿Cómo es el trato? Me imagino que la personalización tiene mucho que ver en esto. Es vital. Es, exactamente. Es vital, es vital. ¿Cómo es el día a día de Silva? El día a día, yo siempre soy una persona muy optimista, a pesar de la situación que estamos viviendo, yo siempre estoy en la búsqueda del día a día, vivo el día a día, hoy por hoy vivo el día a día, por cómo está todo el tema, es como que no puedo pensar en el más allá a día a día, por todo lo que estamos viviendo, pero siempre estoy en la búsqueda de generar cosas, de generar, hoy digo, voy a generar tal cosa, entonces, bueno, todos los días trato de generar un granito de arena todos los días para ir creciendo. Yo me imagino que la gente te debe pedir determinado producto y enseguida ya buscas en diferentes localidades. Sí, en la búsqueda, claro. Sí, 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 sí. Sandra, hoy se comparten diferentes productos con otras inmobiliarias y esto a vos también te dio una apertura o por lo menos darle al cliente un abanico de posibilidad mucho mayor. Y sí, yo me sentí favorecida, soy una privilegiada en el sentido que puedo tener contacto con todos y la verdad que estoy muy agradecida porque en todos estos años me han brindado todo y bien, y aparte yo siempre le respondo bien porque siempre con la gente tuve muy buen vínculo, ¿no? Y siempre me gusta ir con la verdad y, bueno, ser sincero, ¿no? Que este aspecto no es importante. Sí, sí, sí. Sandra, estás en la administración de alquileres también, ¿no? También en la administración, sí, sí, sí. Sí, administro, tengo una cartera de cliente. ¿Clienta es importante? Sí, sí, de administración. Y, bueno, sí, cuando uno, por ejemplo, ve los resultados de cómo trabaja y la gente, bueno, se da cuenta que, bueno, que valió la pena el trabajo realizado, ahí confían en uno y, bueno, y depositan ahí para seguir administrando propiedades, ¿no? Y ahí es cuando ya las propiedades empiezan a engrosarse, la cantidad de propiedades, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí, sí. Por último, Sandra, Castellar, sí. No, 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 que después también estoy agradecida también a un colega que, también compañero mío de facultad, me ha cedido, o sea, jubilado, me ha cedido también una cartera importante de alquileres y eso uno tiene que ser agradecida en la vida porque, bueno, eso a mí justo en este momento me sirvió y me sirve porque, bueno, todo suma, ¿no? En estos momentos me vino muy bien y estoy muy agradecida. ¿Querés nombrar a esa persona, Sandra? ¿Querés nombrar a esa persona? Sí, a Juan de Alessandro, así que fue un compañero mío de facultad, una persona excelente, tuve muy buena relación en la carrera y, bueno, tuvo un gesto hermoso que en este ámbito no se ve porque cada uno cuando se jubila, cerrar la obra mobiliaria, bueno. Tal cual, es bueno poder nombrarlo y reconocerlo. Y no, yo soy muy agradecida y yo siempre, siempre tengo el gracias, siempre, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, soy agradecida. ¿Castelar sigue siendo un lugar que se elige para vivir? Sí, sí, sí. Es hermoso, ¿no? Sí, es hermoso. El verde, la tranquilidad. Es hermoso, es preciosa la gente y yo no cambio esto, la provincia me encanta, me gusta el contacto con la gente, que te reconozcan y el tema de las pequeñas cosas, el diarelo, el almacenero, me gusta la provincia. Sí, sí, sí. Es otra calidad de vida. Otra vida, seguro. Muy bien, estuvimos en Silva Estudio Inmobiliario. Sandra Betina Silva, gracias por habernos recibido, por permitirnos conocerte, con esta calidad de persona y de profesionalismo que tenés. No, y le agradezco a ustedes por darme la apertura y de poder contar un parte de mi profesión, de aspectos de mi vida, que, bueno, mucha gente lo conoce y, bueno, que me puede llegar a facilitar después el camino para mi crecimiento, ¿no? Sin ninguna duda. Gracias, Sandra. Gracias por todo. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Silva Estudio Inmobiliario. Casas, departamentos, venta, alquileres, tasaciones. Luis María Drago 2498, Castelar Sur. Comunicate al 5290-7222.